Música 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 Los ya que hice de comer, y va y va más a hacer Como yo ya se compre, y me ve ya no me quede Las enojas en tu jabue, las guitareas en tu botella Y paja y tema, se despedirá, a pura fecha, coinaje en un Se lo he llaman, en la perdida, pases de pico, repito Mombro mima, dice ajata, andive nunca, y ayoto pa Se ver so mine, de ajayata, ajá cueteo, mandú ara Se ver so mine, de ajayata, ajá cueteo, mandú ara Ni guau jabe, la caa no iba, pensando pavo, ni han de llenco Pero lo y coa, callao y coa, a vio cuetane, de sagacú Mere mi acota, mombeo, un tete, sete, guane, ese año mi Mere mi acota, ajá cueteo, mandú, un tete, escurí Mere mi acota, ajá cueteo, mandú, un tete, escurí Mere mi acota, ajá cueteo, mandú, un tete, escurí Mere mi acota, ajá cueteo, mandú, un tete, escurí Se aputa jabón de la rocata, ese recuerdo se inundó en mí Se aputa jabón de la rocata, ese recuerdo se inundó en mí Se aputa jabón de la rocata, ese recuerdo se inundó en mí Se aputa jabón de la rocata, ese recuerdo se aputa Sape a mí, te dejo al puente De ahí, cuando me haces comer De lluvia, miro, mi sangre Pa' eres ahí, se hacemos sufrir Yo y justo no te llego, rire Ya no hay promesas, no lo haré No hay muy que parezca, ya hay Si en la topa hay otro ajalmón Dende más se ve largo Dende voy con las esperanzas Bella rubita, rezarore Gigante se ve, se debaté Tú me aguare y ya lo vuelen Me lleva a risa el corazón Y antes se ve, ay, me lleve Áñez de picores fosas Tú me tienes, miro, miro, mierte De que más de ayer No hay que volver Música Hoy metas de corazón, oñendo y no sentiré Oñendo y no perdé, receta más de lejos Música 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 Este día antes no hay caja, que a mí se hará cuenta Música 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 De Cartagena, de Tamaja, Juego, Bahía, Jugada, Baixé.